¿Qué sentí cuando me dijeron que me gané el premio? Sentí que Dios me habló a través de ese premio. Él es Rubén Zapata, también conocido como Zapata 666. Uno de los actores y raperos más representativos del cine venezolano, al que la vida le cambió por completo, ya que tuvo que huir hacia Colombia con su familia, perdiéndolo todo debido a la crisis social y económica que trajo el socialismo al vecino país. No solo me sentía mal por lo que estaba pasando en el país, sino que me estaba sintiendo mal conmigo mismo porque no le podía dar a mi familia lo que mi familia se merecía. Necesidad que lo llevó a vivir a Barranquilla, donde tuvo que dejar a un lado las cámaras y los micrófonos para dedicarse al rebusque y así poder sacar adelante a su familia. Vendedor informal, albañil, electricista, fontanero. Esta historia de película cautivó al periodista colombiano Jonathan Gallo, quien quiso mostrarle al mundo este ejemplo de lucha y amor familiar, con el reportaje Zapata 666, el rostro de una tragedia llamada Chavismo, que fue galardonado con un Emmy por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos. Zapata 666, el rostro de una tragedia llamada Chavismo, testigo directo. Jonathan Gallo. Premio que para Jonathan Gallo llegó como caído del cielo. Creo que con este premio Dios me habló, me dio la oportunidad maravillosa de darle orgullo a mi madre de que me llamara feliz, de que mi familia acá en Barranquilla conmigo se sintiera orgullosa también, de yo sentirme agradecido con la vida. Familia que para Jonathan Gallo, como a Rubén Zapata, son el motor para seguir luchando por sus sueños y nunca desfallecer. Y me da combustible y energía para que todos, porque somos un equipo, sigamos trabajando para hacer más historias y para comunicar más cosas lindas.